Música Ay, no me llaman Pues les voy a llamar yo Fonsa no me lo coge Ay, Crawford tampoco Hijas de la gran puta, ¿dónde coño se han metido? Ay, será posible con las ganas que tenía yo de fiesta A ver, con esto Hola Flecky, venimos del futuro para traerte lo que necesitas Ah, son los leaps No, espera y verás Lo que necesitas es una fiesta No tengo miedo al futuro Yo no tengo miedo al futuro No lo tengo, oh no Nuevos amigos Voy a encontrar Gente increíble que me va a enseñar Cosas increíbles Te enseñan Con mi tarjeta de vídeo Y una beca de arte LQ Será muy fácil Mostrar Lo que hay en mi cabeza Va a llegar el momento De no dudar más Porque no Tengo miedo Al futuro Yo no Tengo miedo Al futuro No lo tengo Oh no 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 tengo miedo Al futuro Yo no Tengo miedo No me importa Lo que digan Oh no